... ...y daros las buenas tardes ya... ...en este día que ha sido o está siendo muy muy intenso... ...comenzamos esta mañana con el montaje por el personal del Ayuntamiento... ...las distintas carpas en la Estación de Madrid... ...a continuación hubo una visita en el Hospital de los Marqueses... ...donde la verdad es que la afluencia nos ha sorprendido... ...porque hablábamos al principio en el programa... ...de que queríamos que fuera una visita de unas 30 personas... ...y ha sido la afluencia de más del doble... ...donde han disfrutado tanto las personas mayores... ...como los niños que lo han acompañado... ...supongo que en redes sociales se verán las fotografías... ...que serán publicadas... ...y la verdad es que ha sido para mí una experiencia como digo... ...muy enriquecedora... ...a continuación o paralelamente se estaban llevando a cabo... ...los juegos de los niños en la Estación de Madrid... ...la visita en el Pósito que también se ha realizado... ...y la que se está realizando en este momento... ...en el Museo de Interpretación Minera... ...yo lo que se haría sería una valoración... ...es una iniciativa, nunca se había hecho desde Turismo Linares... ...en Turismo Linares queremos crear cosas... ...hacer que las personas de Linares... ...y por ende las de la comarca... ...y todas las que nos quieran acompañar... ...puedan disfrutar de todas las actividades... ...que Turismo Linares va a desarrollar... ...porque esta es la primera... ...pero esperamos que sean muchas a lo largo de esta legislatura... ...mantendremos las que funcionan... ...y crearemos nuevas para enriquecer, como digo... ...el Turismo de Linares, además del comercio... ...y todas las áreas que conforman nuestra ciudad... ...y como digo, muy contentos, muy satisfechos... ...primero por la afluencia de personas... ...tenemos esta exposición, estáis siendo testigos... ...de cómo incluso una señora ha solicitado... ...el recitar una poesía... ...en el momento de la inauguración... ...y sí diré una cosa ya personal... ...yo esta mañana vine solo... ...a las ocho y media de la mañana... ...a este patio... ...y me emocioné... ...no conozco a casi nadie... ...de las personas que aparecen en la fotografía... ...pero lo cierto es que en la soledad de este patio... ...y viendo la fotografía de las personas mayores... ...de los abuelos, de las abuelas... ...de los nietos y de las nietas... ...la realidad es que... ...me he llegado a emocionar ¿no?... ...este año consideramos que ha sido todo un éxito... ...a lo largo de estos días va a seguir esta exposición... ...y como he dicho anteriormente... ...las fotografías serán regaladas... ...serán un obsequio de Turismo Linares... ...del Ayuntamiento de Linares... ...a las personas que han querido colaborar en esta actividad... ...porque así lo han pedido a ellas... ...y por supuesto somos sensibles a esa petición... ...porque creemos que donde mejor pueden estar en las fotografías... ...en sus casas para que las disfruten los nietos... ...con sus abuelos... ...y nada, y esperar que el año que viene... ...esta actividad sea mayor aún... ...y la rodeemos de otras nuevas... ...y bueno y que vayamos corrigiendo errores... ...porque nadie hace todo a la perfección... ...nosotros ni siquiera queremos llegar a la perfección... ...pero sí hacer bien las cosas... ...y demostrar que como decimos... ...pues Linares se mueve... ...y bueno, y esto es un ejemplo de ello". Linares se mueve... ...y lo que le marcha... ...ibiados a lasémentares a la perfección... ... Inside...